Era hace una vez una niña llamada Lucía, la pequeña vivía en una bonita casa pintada de azul y si algo le gustaba a la pequeña de aquella casa, era el huerto que su madre tenía en el jardín. Al ser un jardín grande, su madre había plantado muchas frutas y verduras, incluso había un manzano que daba las manzanitas más deliciosas del mundo. Pero lo que más le gustaba a Lucía de aquel huerto era la zanahoria, porque con ella su madre hacía su famoso pastel de zanahoria, que era tan delicioso que todo el vecindario quería siempre un trozo. Un día, sin embargo, sucedió algo muy extraño, cuando la mamá de Lucía se dirigió al huerto como de costumbre para recoger unas zanahorias por las que hacer su famoso pastel, y es que... No hay ninguna, exclamó preocupada. Ante aquel contratiempo, la mamá de Lucía pensó que sería mejor ir al supermercado, cuando de repente la pequeña Lucía insistió para que no lo hiciera. Lo que más hace especial tu pastel de zanahoria es que la cultivas en tu huerto con amor, mamá, dijo la pequeña. Además, hay algunas zanahorias que pronto estarán listas para cosecharse de nuevo, y podemos plantar algunas más. Y así lo hicieron, por lo que tuvieron que esperar pacientemente para volver a probar un pastel de zanahorias tan delicioso. Sin embargo, cuando intentaron recoger las nuevas zanahorias que ya habían crecido, para hacer un rico pastel, de nuevo las zanahorias habían desaparecido. ¡Oh no! No hay ninguna otra vez. Yo creo que alguien se las está comiendo. Creo que hay un rastro, concluyó Lucía, como si fuera una pequeña Sherlock Holmes. Sí, eso parece, hija, pero ¿quién? Me temo que habrá que averiguarlo. De nuevo Lucía y su mamá se pusieron manos a la obra para sembrar más zanahoria que poder recoger más adelante, y cuando se fue acercando la hora de cosecharla, Lucía decidió no quitarle los ojos de encima. Debo descubrir quién se come las zanahorias para que mamá no se ponga triste. No puede ser posible que lleve tanto tiempo sin probar su delicioso pastel de zanahoria. No es justo. Así, en una de las tantas noches en las que la pequeña Lucía vigiló el huerto y las zanahorias en su ventana de la habitación, divisó entre los matorrales una pequeña sombra que se movía a gran velocidad. Te encontré, gritó Lucía, que no había dudado en bajar y descubrir rápidamente que era aquella misteriosa sombra y que tramaba. Sin embargo, con la misma velocidad que había aparecido la sombra, desapareció sumiendo en el absoluto fastidio a la pequeña. Su madre, que la observaba desde el portón de la casa, decidió que era momento de ayudar y ella misma se dispuso también a atrapar la sombra. Aquí está el ladrón de zanahorias, hija. No es más que un travieso conejo que seguro habrá dado un buen festín con nuestra zanahoria. Oh, quién lo hubiera imaginado, expresó la niña. El conejito, que era negro como la noche, no tenía cara de ladrón, sino un hocico muy gracioso y simpático, por lo que decidieron quedarse con él para que pudiera disfrutar cuando quisiera del pastel de zanahoria, sin tener que cometer una acción como la de robar. Y fue así, en la siguiente cosecha, la pequeña Lucía pudo volver de nuevo a comer el delicioso pastel de zanahorias que preparaba su mamá, compartiéndolo esta vez con el nuevo divertido miembro de la familia. Qué contenta estaba Lucía, y no solo porque al fin ya había zanahorias y tenía un nuevo amigo, sino porque se había convertido sin querer en la mejor detective de huertos de toda la historia.